A nivel departamental se está presentando el delito del cambiazo de tarjeta, una situación de la cual URAO no es extenta. Preste atención cómo funciona esta metodología. En los cajeros electrónicos los están vandalizando. Es colocar diferentes sustancias en la ranura donde insertamos la tarjeta, una pegatina especial y se queda la tarjeta pegada en muchas ocasiones. Ese tipo de delito más otro como es el cambiazo de tarjeta in situ. Están llegando las personas a los cajeros, insertan su tarjeta, no se la están leyendo porque colocan un líquido especial en la tarjeta. Entonces llega alguien de manera muy decente a decir, venga le ayudo, le colaboro. Y en ese momento le cambian la tarjeta de una manera rapidísima. En la parte donde nos arroja el dinero, también verificar que no tenga una latica adicional que están haciendo para obstruir la salida de dinero. Entonces nosotros cuando también a veces hundimos X cantidad de dinero para retirar, 100 mil pesos por dar un ejemplo, no nos lo entrega pero resulta que sí está el dinero ahí. Sino que no sale la bandeja completa. Entonces la persona se retira creyendo que el cajero está malo y ya llega después este delincuente, retira la ranura y se lleva el dinero que la persona no pudo sacar. Entonces la invitación es a eso, a que verifiquemos muy bien el estado de los cajeros antes de retirar dinero. Como esta, hay otras formas para generar fraude y robos en los cajeros, por lo que no debe de aceptar ayuda de extraños. Para este tipo de delitos, los criminales incluso tienen horarios estratégicos establecidos. Esto se está presentando principalmente después de las 4 de la tarde, los fines de semana. ¿Por qué? Porque es muy normal que después de esa hora no tengamos servicio al cliente en las entidades financieras de los bancos. Entonces las personas se retiran a sus hogares tranquilamente porque creen que la tarjeta está mala y no, resulta que se la cambiaron, no se dieron cuenta. Y al momento de ir a hacer el reclamo al banco, ven con sorpresa que no tienen el dinero en su cuenta y adicional que no es su tarjeta débito o crédito que insertaron en el cajero. La recomendación también se extiende a toda la ciudadanía, en especial a los propietarios de vehículos, particularmente de motocicletas. Víctimas de bandas criminales o delincuentes comunes que aprovechan que los dueños estacionan en zonas poco transitadas, inseguras y durante largos periodos de tiempo para robar los automotores. ¡Gracias!